Bueno, el final ya. Hemos matado a los 16 colosos, como prometió el dios debería resucitar a nuestra chica, pero están llegando estos que deben ser los guardianes de los colosos o algo así. Y a ver qué pasa. Bueno, si os fijáis, la máscara esta es la que salía al principio del juego, la que nos decía que había un dios que podía resucitar a los muertos o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era esa máscara la que nos decía que teníamos que venir aquí. Bueno, que teníamos, no, que si queríamos resucitar a alguien, aquí podíamos hacerlo. Bueno, ahí está. Está flipando, ha visto que han destruido todas las estatuas. ¡Oh! ¡Horri, Drani! Me ha ido hasta la tormenta al matar a este bicho. ¡Horri, Drani! 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 Deberíamos aparecer aquí como siempre. La espada se va volando, bueno, tenemos que vernos ahora, como os dije en el capítulo anterior, que íbamos como corrompiéndonos, estaba el tío. Me parecía que se estaba corrompiendo con los tentáculos esos negros, y ahora ya está del todo. Igual con las almas de los muertos, nunca mola. Los matan ahora justo, es que manda huevos. No te atreverás. Somos como los colosos. Somos igual que los colosos, nos sale petróleo. Somos ricos. Pero estamos jodidos. Claro, ahora solo nos pueden matar con la espada mágica. No, no, no. Bueno. Nos está pasando igual que a los colosos, que nos cubrimos así como de negro. cuando mueren y 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 al final hemos matado 16 colosos para que nos maten a nosotros y encima la chica parece que no ha resucitado y estos pibes se piran y 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 al final el monstruo no era tan malo por lo menos cumplió el deseo y 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 ahora esta esta aquí sola no sabrá que donde está ni que ha pasado pobrecilla y 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